18.13, ya estamos en el aire y ya está aquí, yo te lo voy a presentar ahora, él es Nito Artaza, él es humorista, actor, productor teatral y además político, Nito bienvenido al estudio de comedios, un placer. Sergio, un gusto estar acá, bueno soy un actor que hace política, tengo mi vocación política y es por eso que también tomé la decisión de hacer política donde vivo hace 44 años acá en la ciudad de Buenos Aires y bueno mi vocación hace que hoy me esté presentando también como candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Yo omití en la presentación, le digo a mis oyentes algo que es muy importante, que además sos ex senador, ¿cuántas veces fuiste senador? Bueno no, fui una sola vez senador, hace 8 años yo no soy funcionario actualmente, pero fui senador durante 6 años representando con todo honor a la provincia de Corrientes, ya que yo tenía, primero tengo mitad Correntino y mitad de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque hasta los 18 años viví y toda mi familia tengo también en Corrientes y parte acá en Buenos Aires, ¿no? O sea que mi corazón partido lo tengo. Tenés el corazón partido como dice Alejandro Sanz. Pero bueno, en realidad te cuento, vivo hace 44 años y por una situación fortuita, digamos, nací en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo nace, Nito, estas ganas de presentarte a precandidato para jefe de gobierno? Digo, ¿qué te motivó? ¿Qué te llevó? ¿Qué te hizo cosquillas? Y mi vocación política. Yo no vivo de la política, soy actor, pero vivo para la política. A mí estoy permanentemente con la información política porque en mi casa de muy chico, desde mi bisabuelo en adelante, nunca se habló de otra cosa que no sea política. Yo fui un poco en la oveja negra. Al final se política en el tema del corralito y siendo senador y militando en la UCR en su momento, ¿no? Recordamos, le recuerdo a la audiencia, efectivamente, que en el 2001, cuando era Ministro de Economía Domingo Cavallo, el corralito que ha afectado a tanta gente, a tantos ahorristas, digo, vos ahí tuviste una participación muy activa. Sí, por supuesto. Fui un poco el amplificador de millones de argentinos que se vieron perjudicados con las medidas del corralito, el corralón posterior, el cambio de la esencia de la moneda, pasar de los dólares a pesos, etcétera, por una ley de convertibilidad que hoy hay que tenerla muy en cuenta cuando nos hablan de dolarización, ya que la Argentina no emite dólares y sucedió lo que tenía que suceder. Finalmente eso estalló, digamos, de alguna manera y, por supuesto, tuve que amplificar lo que le pasaba a millones de argentinos, ¿no? Y tuvimos una participación con manifestaciones, con presentación frente al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Presente denuncias entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció al Fondo Monetario Internacional en las Naciones Unidas por interferir en la política interior del país porque pedía que paren los amparos, ¿te acuerdas? Sí, absolutamente. El fondo exigía que un derecho constitucional para los ciudadanos se suprima y que puedan detener los amparos que le permitía a la gente acceder a su ahorro, ¿no? Que, digo, esto es a título personal, es una opinión personal, qué importante recordar toda esta situación que parece tan lejana en el tiempo pero que nuevamente nos estamos codeando con el fondo, increíblemente, ¿no? Sí, increíblemente, sí. Yo no creo, mira, cada vez que nos aconsejó el fondo nos fue muy mal y me parece que el último préstamo del último gobierno fue realmente improcedente en el sentido de la forma en que se prestó cuando Argentina no tenía esa capacidad de repago, de la forma que se le generó esa dependencia a la Argentina de devolverlo y aún hoy se la exige. Absolutamente, en los plazos, etcétera. En los plazos que debieron ser mucho más largos en cualquier acuerdo, vamos a terminar ampliando nuevamente los plazos y eso tiene que entenderlo el Fondo Monetario Internacional. Estamos charlando con Nito Artaza, él tuvo la gentileza, la deferencia de acercarse aquí a la radio, lo tenemos en vivo, lo tenemos en el piso. Al contrario, la deferencia de usted de recibirme, les agradezco profundamente. Para ir concretamente a la ciudad de Buenos Aires, te pregunto, en la Argentina de alguna manera, te lo pregunto como hombre del radicalismo, ¿se está dinamitando el sistema de partidos? Digamos, ¿vamos hacia un sistema de coaliciones? No, los partidos son fundamentales según nuestra constitución nacional. Yo creo que esa identidad no hay que perderla. Se pueden hacer frentes que coincidan, sí, pero no hay que perder esa identidad y esa capacidad de representación que pueden tener los partidos. Desde el 2001 hasta acá se vino esmerilando mucho a la política y hay que tener cuidado en esto porque yo siempre digo, y sobre todo para los jóvenes, que si no hay política hay dictadura, Sergio, y los partidos políticos por eso son fundamentales en la representación, tendrían que ser un nexo constante entre la sociedad y quienes nos gobiernan, ¿no? Por eso, mira, te voy a dar una primicia. Bien, me encantan las primicias, bienvenidas. Una primicia porque lo acabamos de redactar y lo vamos a presentar posiblemente entre mañana y el viernes, como yo soy candidato a jefe de gobierno acá en la ciudad, pero observamos que los problemas que han tenido en las elecciones otras provincias argentinas de un día para el otro en tres días se suspendieron elecciones, impugnaciones, no queremos que esto vuelva a ocurrir así en la ciudad también, eso deteriora la democracia. Entonces, nosotros estamos convencidos que la candidatura de Jorge Macri y del PRO no está conforme a derecho, es actual intendente de Vicente López con goce de licencia. No cumple con los requisitos fundamentales, esenciales, los dos requisitos que pide la constitución de la ciudad de Buenos Aires, ser natural de la ciudad y el tema del domicilio. Y no nació en la ciudad y tampoco el domicilio. Va a haber impugnaciones, pero no queremos que sean ya cerca de las elecciones, queremos que sean ahora. Por eso, con el equipo de juristas que tenemos dentro de nuestro espacio, vamos a presentar ante la justicia una acción declarativa, una acción declarativa de certeza, se llama así técnicamente, acción declarativa de certeza acerca de la candidatura de Jorge Macri. Para evitar estos problemas que ocurrieron en las provincias, nosotros entendemos que no está conforme a derecho y en lugar de hacerlo después de las presentaciones, apenas el candidato se presente como candidato, va a haber impugnaciones, por supuesto que va a haber impugnaciones. Porque con el sentido común nada más uno ve que no cumple, no podemos hacer lo que querramos. Yo creo que los ciudadanos hoy están demandando, y nosotros lo proponemos también de nuestro espacio, terminar con incertidumbres y tener mayor transparencia. Bien. Y es por eso que presentamos esta acción declarativa de certeza sobre la candidatura de Jorge Macri, que no está conforme a derecho. Bien. Jurídicamente, esa declaración de certeza, ¿qué determina o qué determinaría? Lo que determina es preventivamente. Nosotros estamos pidiendo que se haga preventivamente antes de la presentación de la candidatura para evitar todo ese tipo de problemas. Bien. Vamos a ver si la justicia de la Ciudad de Buenos Aires nos acepta esa presentación preventiva de acción declarativa. Lo que tiene que declarar es si es constitucional o no es constitucional. Bien. Por eso lo hacemos con un constitucionalista, porque entendemos que no está conforme a derecho, esto lo estamos viendo, simplemente cualquier ciudadano común lo puede ver. Y uno no le da quizás esa importancia que tiene, pero sí la tiene. De punto, hablamos los políticos de ética o los que queremos ser representantes de los ciudadanos, y resulta que dejamos pasar estas cosas. Y después ocurre lo que ocurrió en Tucumán, en San Juan, o lo que está ocurriendo en otras jurisdicciones del país. Bien. Donde de un día para el otro, antes de tres días, se suspende una elección. Sí, con todo lo que eso conlleva, con las boletas ya hechas. Además la duda que se pone en el sistema democrático, se esmerila en el sistema. Y hoy la Corte dejó sin efecto esa medida, digamos. Bueno, la Corte dejó sin efecto después de crear una incertidumbre. Sí, que un candidato de hecho se baje. Después que lograron que el candidato se baje. A mí realmente te digo, hay que respetar la independencia de poderes. Me parece, con todo respeto, por supuesto, al máximo tribunal de justicia, me parece que intervino en una... casi parcialmente en una elección. Eso no es bueno para la Argentina. Yo llamo a la reflexión, obviamente, ¿no? Nito, estamos hablando con Nito Artaza. Digo, esa voz es inconfundible. Te quería contar una anécdota. Ah, pero con todo gusto. Yo, cuando estaba en el corralito, todo el tema, el doctor Carlos Fay me recibía siempre y me regalaba un libro, miembro de la Corte Suprema de Justicia. Decía, lea, instruyase. Me regalaba Derecho I, la Política en el Siglo XXI. En fin, ocho libros me regaló, del doctor Carlos Fay. Carlos Fay. Y un día era su cumpleaños y yo era senador nacional. Y voy a la secretaria y como estaba en tribunal le digo, por favor, voy a saludar al doctor, un minuto nada más, y le doy un abrazo. Y salió la secretaria, después de verlo al doctor Fay, me pasó esto en tres ocasiones, siendo senador nacional. Dice el doctor que lo quiere mucho, lo aprecia tanto y que le envía de regalo este libro, que se siga instruyendo. Me regaló otro libro, pero que no lo va a poder saludar porque usted es miembro del Poder Legislativo y él es miembro del Poder Judicial. ¿Qué anécdota? Mirá qué anécdota, y yo me quedé, pero decida al doctor que lo voy a saludar. No, dice que con todo respeto que le va a servir también a usted para aprenderme. No, y además digo, trayendo esa anécdota por estos días, por este momento, digo, ¿no? La diferencia. Nito, sos precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entiendo que ya estás caminando la ciudad. ¿Qué encontrás? ¿Qué cosas ves? ¿Qué cosas no te gustan? Mirá, yo estoy recorriendo mucho la ciudad. Ya lo hacía de antes, porque bueno, vivo en esta ciudad, trabajé muchos años en la NET 13, primero en Flores, después en Lugano, en la Comuna 8, y estuve en distintos lugares. Lo que más, uno recoge conflictos y virtudes también de la ciudad, ¿no? O de lo que se ha hecho. Qué bueno que lo marques a eso, porque digo, no todo puede estar bien ni todo puede estar mal nunca. No, por supuesto que no, pero los conflictos que recojo hoy, si vos me decís lo más acuciante, es en primer lugar lo que nos dicen, la familia es la preocupación por el alquiler. Me parece que Buenos Aires no puede, de ninguna manera, nosotros, no puede convertirse de ninguna manera en una ciudad expulsiva, finalmente, que vayan al segundo, con parte del conurbano, porque en el primero que ya está completo, la gente que vive en la Ciudad de Buenos Aires. Porque no puede alquilar o trabaja en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que ese es el abordaje más grave. No puede ser que se hagan grandes construcciones inmobiliarias solamente para alquiler temporario. Terminamos respetándole los derechos humanos solamente a las grandes empresas inmobiliarias y no a las familias. Terminamos alquilando únicamente con grandes empresas que se dedican a eso para el turismo internacional y no tenemos una contención social o una regulación. Hay aproximadamente 30.000 propiedades en alquiler temporario y solamente 356 están registradas. Claro. Nito, ¿qué propones? ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, primero hacer un exacto registro y después regularla. Tenemos que regular, uno puede tener una o dos propiedades en alquiler en AIMBI, pero el resto hay que regularlo porque si no terminamos expulsando familias, como te decía, resulta absolutamente injusto. La actual administración del gobierno de la ciudad a través de la legislatura de la ciudad acaba de sacar medidas. Vamos a ver si son un paliativo. Sí, hay algún oxígeno con la línea de crédito. Claro, oxígeno con la línea de crédito. También resulta injusto porque, digamos, le das un crédito sobre el alquiler del ciudadano o de la familia. Con uvas. Con uvas. Que no podemos saber dónde termina esta incertidumbre con el uva. Ahora, lo que hay que proponer es, primero yo lo propuse, ampliar las garantías que directamente no sea con propiedad, sino que sea con el sueldo. Y eso se lo puede hacer perfectamente ampliando lo que ya tiene el Banco Ciudad, que sea para todos desde el Banco Ciudad. Después vemos, hay que dar incentivos a quienes alquilan. Ahí, en lugar de castigarlos, hay que darle incentivo al que alquila, sobre todo para que no se produzca esto que lo más grave que veo es que la ciudad está vendiendo a precios de, como te decía en otra oportunidad, de 500 dólares el metro cuadrado para que construya una gran empresa inmobiliaria, solamente departamentos para alquilar en forma temporaria, es decir, para tomar el negocio de Airbnb. Me parece que en eso urgentemente hay que tomar una regulación. Segundo, hay también todo un problema en el microcentro después de la pandemia, han quedado muchos edificios que se usaban para oficinas que están desocupados. ¿Ves alguna posibilidad de hacer algo con eso? Sí, por supuesto que sí. Eso que se llama regeneración, es decir, una regeneración de esos edificios. Algunos son de interés histórico, cultural, pero sin embargo hay que darle una regeneración con el presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires para convertirlos en vivienda, todas esas oficinas que, sobre todo con el trabajo digital, etc., han dejado de tener hoy vigencia. Me parece que se tienen que utilizar para, obviamente, tenemos un plan, estamos trabajando con el ingeniero Gómez, que lo voy a ver también la semana que viene, con un plan de regeneración para que se conviertan en viviendas. Y la ciudad de Buenos Aires, seguramente también en la legislatura hay varios proyectos. Bueno, tenemos que acordar, pactar, sobre todo un problema tan importante como es el de la vivienda, el alquiler y la venta de vivienda. No puede ser que Buenos Aires solamente tenga emprendimientos para personas de un poder adquisitivo alto y no para la clase media y para los sectores trabajadores o más carenciados. Nito, una cosa que se le critica mucho a la gestión del jefe de gobierno Larreta es el sistema de vacantes. ¿Cómo ves el tema de la educación? ¿Cómo ves la parte edilicia? Y bueno, ¿qué propones para que efectivamente haya más vacantes? Mirá, no es la primera vez que lo digo y creo que lo dije también en un medio con vos. La ciudad de Buenos Aires, en su presupuesto, para la gente que nos está escuchando, no ejecutó 130.000 millones según el Observatorio de Derecho de la Ciudad. 130.000 millones. 130.000 millones. Si vos tomás el presupuesto, a ver, un presupuesto nacional, ¿cuánto sale una escuela, construir una escuela? 1.100 millones. Quiere decir que aproximadamente 120 o 130 escuelas se podrían haber construido en la Ciudad de Buenos Aires. Eso te tomo como ejemplo. Se podrían haber hecho 4 o 5 kilómetros de subte que nunca se hicieron. La pregunta es, ¿dónde están? Lo tiene la Jefatura de Gabinete, por ejemplo. Eso no resulta moral. Cuando vos salís a la calle, primero, ¿vimos cómo se devolvió el tributo de las tarjetas de crédito? Bueno, lo mismo deberían hacer con este presupuesto. O lo vuelcan para escuelas y hospitales, o lo devuelven al ciudadano común que vive en la Ciudad de Buenos Aires y que le cobraron ese tributo. Porque le cobraron de más. Es decir, ahora, si me decís cómo resolver, claro que puede haber más escuelas en ciertos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, porque hay otros que tienen vacantes. Yo estuve preguntando, hay lugares en los cuales las vacantes se consiguen. Pero es uno de los problemas que tienen las familias con el estudio de los chicos. Nito, tengo muchas preguntas, no tengo mucho tiempo, pero a ver. Después de 17 años de gobierno ininterrumpido del PRO, ¿ves algún cierto desgaste? ¿Crees que es un buen momento? ¿Se puede ganar la ciudad? Primero, yo me he presentado porque voy a verle algo positivo, digo, también de la administración que para mí ha cumplido un ciclo. Ha cumplido un ciclo de ideas y uno es respetuoso de lo que han hecho también. Porque hay un electorado que está conforme y un ciudadano que también se vio identificado con el sector de la RETA últimamente. Y el anterior quizá de Mauricio Macri. Yo no comparto sus ideas, pero soy respetuoso también de lo que se ha hecho. Después de 17 años a mí me da la impresión de que sí, está votado ese modelo, digamos. Es una buena oportunidad y quiero rescatar este sistema concurrente para que... De las elecciones. De las elecciones que pueda ser el sistema electrónico. Sistema electrónico que le permite a uno no tener grandes estructuras y grandes gastos de boletas y grandes... Es decir que mucho más democrático cualquiera puede presentarse a la Ciudad de Buenos Aires con ideas y aportar ideas y sumarse al debate, ¿no? Venía caminando, vi lo del... hace tiempo que venimos observando, pero hoy lo vi de mucho más cerca todavía y pude experimentar la obra que se hizo del bajo para el tránsito pesado. Y bueno, eso es una buena obra, por ejemplo. Uno puede rescatar sobre eso porque es cierto que ha sido una buena construcción, pero después deja mucho que desear en materia de salud pública y en materia de... Pese a que tienen un candidato en salud pública, pero con esta excepción. Claro que la pandemia tuvo 500 camas de terapia intensivas públicas, pero la Ciudad de Buenos Aires, esta ciudad que es una de las 10 ciudades más grandes del mundo, con el mejor presupuesto del país, tiene 1.500 prepagas, 1.500 camas de terapia intensiva prepagas, más los hospitales comunitarios y las obras sociales. Claro, claro. Nito, bueno, preguntarte, ¿quiénes te acompañan? ¿Te conviene? ¿Crees que es mejor ir sin ir colgado de una boleta a nivel nacional? Sí, yo creo que esto permite dirimir y discutir solamente los proyectos de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que le da mucho más independencia. Y a incorporarla en la Ciudad de Buenos Aires también, como yo pienso, un pensamiento más federal. Buenos Aires es de todo, no tiene que ser un enclave. No tiene que ser solamente un enclave. Dentro de mi equipo, como me preguntan, está Naum Klickberg, que es un sociólogo y psicólogo que ha trabajado en la renta universal, o por ejemplo hoy en la inteligencia artificial, que debe ser un tema trascendente para la formación de los docentes de hoy. Y preparar a la ciudadanía y preparar a las personas desde el punto de vista psicológico con los cambios que vienen con la inteligencia artificial. Bien. Nito, ¿dónde, para nuestros oyentos, dónde pueden saber más acerca de tus propuestas? Nosotros nos reunimos en Rodríguez Peña 13 y 1, lunes, miércoles y viernes, de 16 a 20. Estamos recibiendo a muchas personas. Por ejemplo, vamos a tener también una conferencia del doctor Aguat sobre consorcios en la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Aguat, que es un especialista en la materia, que ha sido presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Y otros temas que vamos a tratar, obviamente, en la semana. Perfecto. Cualquiera se puede acercar ahí, tenés una página web, vas a tenerla en breve. Sí, sí, por supuesto. Estamos en construcción, como estamos también informándole a la ciudadanía hoy de la presentación de certeza que hemos hecho sobre la candidatura del PRO. Nito, gracias. Te agradezco mucho que te hayas acercado. Es un placer siempre charlar con vos. Al contrario, el gusto es mío, Sergio. Bueno, aquí 1836, lo escuchaste a él, Nito Artaza.